Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerraron por varios minutos la esquina de la avenida Aquiles Serdán al cruce con la calle de Miguel Hidalgo en la colonia Villa Azcapotzalco en la alcaldía de Azcapotzalco al registrarse el asesinato de un hombre a bordo de un automóvil. Los hechos que ocurrieron al filo de las 21 horas del jueves. El joven de aproximadamente 25 años quedó sin vida en el asiento del conductor de un automóvil se atleó en color negro al recibir dos disparos en la cabeza, por parte de un sujeto que logró darse la fuga. El hombre que continúa en calidad de desconocido, intentó escapar de su agresor, sin embargo, se impactó contra dos vehículos, un taxi y una camioneta que se encontraban estacionados sobre la calle Miguel Hidalgo. El cristal de la ventana del conductor y la portezuela presentaban varios orificios de bala que alcanzaron a la víctima. El automóvil fue trasladado con una grúa a la Coordinación Territorial Azcapotzalco II donde también llegó el cuerpo, por lo que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Por varios minutos la zona quedó resguardada por la policía para facilitar los trabajos de los peritos, fueron hallados cuatro casquillos percutidos de un arma de grueso calibre. Gracias por ver el video. Gracias.